Hola chicos, hola chicas Últimamente las notificaciones en YouTube no van muy bien Entonces si queréis recibir todo lo que yo suba al canal Simplemente tenéis que darle a suscribirse Así Y le tenéis que ir a clicar en la campanita Vale, es la campanita Le dais aquí a recibir todas las notificaciones de este canal Guardáis y ya está A partir de este momento recibiréis todo Lo que yo subo al canal Incluso lo voy a recibir en el correo electrónico Depende de como tenéis configurado vuestro canal de YouTube También os agradece que votéis positivamente Y nada, espero que os guste el vídeo Y bueno, muchas gracias por vuestra visualización Vuestras suscripciones Y un saludo muy grande Y nos vemos muy pronto Espero que os guste el siguiente vídeo Hasta pronto, gracias ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al video. ¡Suscríbete al video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al 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 video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Wow. Gracias. 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 Nice. Now, keep your mouth shut about me, you hear? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 ¡Esperado! ¡Esperado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias. Gracias.